El drama de los varados en la calle, primicia calentita para la ministra del ambiente de Fabiola Muñoz es atroz, porque le dicen que le van a hacer una prueba, lo van a subir al micro y de acá hasta que lleguen a su tierra origen, ese micro va a parar y se van a seguir contagiando porque la prueba, pinche rápida, no es segura, solamente el 8.9% de la gente le dicen que tiene coronavirus, la diferencia, veintitantos, porque 33, veintitantos por ciento, uno de cada cinco, no la chapan, se está subiendo al micro para ir, llegar a Puno, en este caso los puneños, abrazar al abuelo y matar al abuelo, eso es lo que va a pasar, miren los varados puneños. ¿Cómo están amigos de Pevio Digital? En esta oportunidad nos encontramos en la avenida 28 de julio, frente al Estadio Nacional, donde aún pernoctan cientos de personas esperando regresar, esta oportunidad nos están indicando a Puno, ya no a la Amazonía, vamos a tratar de conversar con algunas personas que en estos momentos están aquí esperando, con clamor, esperando regresar a su... Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está preocupada usted? ¿Cuánto tiempo aquí en la calle? Varios días, desde la semana pasada han empezado a los paisanos todos a hacer y los demás se han ido, tristemente se han ido y han logrado irse, pero ahora ellos se han ido y ahora nosotros ya también estamos acá viniendo. A los demás hemos permitido que se vayan por eso, no hemos venido a aglomerar acá. Por aquí, como vemos en imágenes, la gente está pues aquí en este punto, muy cerca a estas empresas donde están esperando ellos regresar, Pili regresar, desesperados aquí con sus cosas, incluso hemos visto algunos niños que están también esperando quizás un plato de comida, esperando un agua y hay preocupación total aquí en este momento. Por ejemplo, están llamando al gobernador, están también llevando al señor Vizcarra, al gobierno central y al gobierno regional de Puno para que también sean responsables de estas personas. Imagínate que ellos están pernoctando con sus menores de edad, ellos están aquí esperando quizás un vaso de agua, esperando un alimento extra y la gente a veces vienen de buen corazón y los entregan. En este momento vamos a tratar de conversar con la señora. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos días usted pernoctando en la vía pública? De ayer estamos acá todos los días, que nos apoye con todo transporte, señor ministro, presidente también, que nos apoya a todos que estamos aquí. Queremos regresar nosotros a Puno. Gracias. ¿El gobierno central ha venido alguna autoridad a darles la idea de que hay una posibilidad o no? No, no han venido nadie aquí, nadie. Estamos esperando hasta las 5 de la mañana acá sin tomar desayuno, sin almuerzo, sin nada. Aquí nadie se ha acercado. Por favor, ayúdenos a todos con transporte más. Necesitamos nosotros transporte acá que nos traslade a Puno. Eso queremos. Gracias. Gracias, señora, por aquí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Me dan una idea que usted está encabezando quizás una lista buscando ayuda económica. ¿Qué les han dicho exactamente las autoridades de su región y el gobierno central? Buenas tardes, señores periodistas. Bueno, en realidad yo me uno a la causa porque también soy de Puno. Entonces ver a tanta gente que necesita no es posible. Yo no quiero que, lamentablemente, uno nos creo que nos quiere ver así durmiendo en la calle, pasando necesidad, hambre, frío. Y solo de esa manera nos ayudan. Pero no me parece posible que puedan llegar a eso. Lo que queremos es que nos ayuden con la comida, con agua y que el señor gobierno regional, Agustín Luque, se haga presente que los congresistas nos puedan agilizar el viaje. Por favor, les pido engracidamente que se suman a la causa, por favor. Porque no es posible que veamos a los niños así votados. No es posible que tengan que estar sin comer porque no solo están un día, sino algunos están semanas, meses sin comer. Y no me parece justo que pase eso. Efectivamente, en este momento vemos a niños en brazos, menores de edad. Le pregunto a los ministros, ellos también tienen hijos, tienen familia, tienen una madre. ¿Acaso no se acuerdan que los peruanos necesitan regresar con suma de urgencia? Niños en plena vía pública por días, a la derriba, al sol, al frío, a este clima que es muy variable en Lima. No tenemos hogar, quieren regresar a Puno. Es el único objetivo de estas personas, Fili. Y realmente da indignación ver adultos mayores, como si en estas autoridades no tuvieran madre, o no tuvieran abuelo, o no tuvieran hijos en este momento en la calle. En este panorama que se puede vivir, Fili. No tengo palabras con que decirlo, porque en realidad duele a los que tenemos una madre también adulta. Pero en esta oportunidad, niños, jóvenes, sin una frazada, sin quizás un agua. Esperamos que esto sea efectivo, alguna ayuda. No solamente del Estado, que ya vemos la incapacidad que está mostrando en este punto, sino también de algún empresario de buen corazón. Por eso contigo es todo, Fili. Quizás con otro reporte. 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 ¡Gracias!